Hola, bienvenidos amigos de Mundo Socios de la Cámara Chilena de la Construcción. Mi nombre es Cristóbal García Huidobro, soy profesor universitario y además soy historiador, y quiero que me acompañen en esta nueva sección que se llama Monumentos de Chile. Lo que vamos a hacer todos los jueves de abril es precisamente visitar lugares icónicos de Santiago, ver sus monumentos, aprender sobre los personajes que ahí están inmortalizados y bueno, acompañarnos, aprender de historia y pasar un buen rato juntos. En el capítulo de hoy nos encontramos en Plaza Italia. Plaza Italia, a pesar del nombre, es más que una plaza, sino que es un conjunto monumental y quizá uno de los lugares más conocidos de Santiago. Así que les pido que me acompañen, vengan por acá. Yo sé que muchos de ustedes quizás se preguntarán por qué estamos acá y me dirán, oye Cristóbal, por qué vamos a hablar del monumento al general vaquedano, siendo que no está el general vaquedano. A ver, este quizá es uno de los lugares más simbólicos de la ciudad de Santiago. Los últimos 40 años se ha convertido en un punto neurálgico. No siempre fue así. En general, las grandes manifestaciones, celebraciones, protestas se hacían por la Alameda hacia donde está el Paseo Bulnes, pero a partir de la década de los 80, este se convirtió en el lugar para reunirse. Circunstancialmente, aquí también estaba el monumento al general vaquedano, que hoy día se está restaurando, que además tiene toda una historia bien interesante. Fue construido por, gracias a erogaciones populares, ¿no es cierto?, colectas que se hicieron para hacer un monumento al general. Se instaló acá en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo en 1928 y el año 31 se le añadió también una tumba a un soldado desconocido que se encuentra más o menos por ahí, hacia el frente del monumento. Por eso, esto no es solamente un monumento a un héroe de la guerra, sino que también a uno de sus soldados que comparte la gloria con su general. Es un monumento también funerario. La zona, como ustedes pueden ver, está bastante descuidada, producto de las protestas, pero en general el monumento es parte de un conjunto bastante bonito y estéticamente armonioso con el resto del sector. Esta parte, ¿no es cierto?, donde nos encontramos fue también parte de otro programa de hermoseamiento de la ciudad, que partió en la década de 1870 con Benjamín Vicuña Maquena, siendo esta casi la frontera oriente de la ciudad. Después, con el tiempo, como ustedes pueden ver, el barrio fue creciendo y también la necesidad de crear espacios armónicos de vegetación, pero también estéticamente agradables, como por ejemplo lo era la Plaza Baquedano. Hoy por hoy, el general no está, pero esperemos que vuelva luego de que restaure la estatua y nos podamos volver a encontrar con él. Bueno, estamos en medio de la gran ciudad, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí se escuchan los ruidos, pero también estamos en un lugar icónico, ¿no es cierto?, de la Plaza Italia adyacente, ¿no?, que es el Parque Bustamante. El Parque Bustamante tiene varias cosas que podemos contar de él, pero una de ellas, y la que nos reúne, es precisamente este monumento que está a mis espaldas, icónico, ¿no es cierto?, el monumento a Manuel Rodríguez, uno de los padres fundadores de la República de Chile. Donde estamos, originalmente había una estación de trenes, ¿no?, de la estación de trenes a Pirque, hoy día ya no está, se demolió precisamente para dar espacio a este parque, y se le pidió a una escultora muy conocida, llamada Blanca Merino, que por lo demás es la única mujer que tiene una estatua, ¿no es cierto?, de su autoría en la zona de Plaza Italia, que diseñase el monumento que está a mis espaldas. Se ve a Manuel Rodríguez, ¿no es cierto?, llevando la Antorcha de la Libertad, pero el pedestal no es solamente un pedestal, sino que también es una especie de altar. Atrás del pedestal ustedes pueden ver unas escaleras que permiten subir un segundo nivel del monumento, y precisamente ahí instalar un podio, ¿no es cierto?, para hacer discurso, ya sea en la honra Manuel Rodríguez, o simplemente para utilizar el espacio con el monumento de remate. Indudablemente, el espacio donde se encuentra, y si ustedes vienen a ver a Plaza Italia, se encuentra bastante derruido, producto, a partir del 18 de octubre, de la serie de protestas que han habido acá. Pero yo creo que no es obvio, ¿no es cierto?, para que nosotros nos juntemos y conversemos sobre la importancia de estos monumentos. El monumento está ahí para ser rescatado, para ser estudiado, y por lo tanto, creo yo, es una buena instancia para aprovechar de hablar de él. Ahora estamos en la frontera, ¿no es cierto?, entre Santiago y Providencia, ¿no?, en el límite entre el Parque Forestal y también la zona de Plaza Italia. Y en este lugar hay dos monumentos que quisiera hablar de ellos, porque son bien especiales, son regalos, ¿no?, de comunidades extranjeras que vivían en Chile. El que está a mis espaldas, ¿no es cierto?, que se llama El Genio de la Libertad, es un regalo de la comunidad italiana. Fue creado, ¿no es cierto?, en el año 1910, por un escultor llamado Roberto Negri, y fue colocado, no exactamente donde está ahí, pero en esta zona, en el año 1910. Lamentablemente, el monumento no está en buen estado, no solamente porque el paso del tiempo lo ha derrubido bastante, sino que además también porque se ha cambiado en muchos lugares. El pedestal, por ejemplo, en el que se encuentra, no es el original, y bueno, lamentablemente no está en buen estado, pero sigue siendo un testimonio del recuerdo de la gente que vino de lugares lejanos, en este caso de Italia, y que decidió quedarse a vivir en Chile. El otro monumento, del que quiero hablarles y quiero que me acompañen, es el de la Fuente Alemana, el regalo de la comunidad alemana al centenario de la primera Junta Nacional de Gobierno en 1810. Y bueno, por arte de magia, aquí estamos, en la Fuente Alemana, ¿no es cierto?, este hermoso monumento, además que tiene esta cascada maravillosa y que está lleno de simbología. Este monumento fue inaugurado en 1912, le pertenece a un artista llamado Gustavo Eberlein, y lo que representa, en definitiva, son estos colonos alemanes que empiezan a llegar en la década de 1840 en busca de un mejor país, ¿no es cierto?, y mejores oportunidades para vivir. Cruzan los mares y por eso hay tanto simbología marina, pingüinos, focas, ¿no es cierto?, peces, pero al mismo tiempo también está la República de Chile que los abraza, y eso está representado por el cóndor que ustedes pueden ver allá al fondo. Ese cóndor que está con las alas extendidas, con sus tres metros de envergadura, que recibe a estos nuevos chilenos que han cruzado el mundo para llegar a su nuevo país. Este, quizá, este monumento es uno de los más bonitos que existen en la zona, porque además también ocupa distintas técnicas. El bronce, por un lado, para construir buena parte de este barco y las estatuas que están en él, la piedra, ¿no es cierto?, piedra rústica, que representa, de alguna manera, la tierra bruta a ser explotada, y al mismo tiempo también el juego con el agua, que representa el viaje a través del mar. Y bueno, ahora estamos quizá en uno de los monumentos que tienen a uno de los personajes más controvertidos en la historia de Chile, el presidente José Manuel Balmaceda, quien fuera presidente de Chile entre 1886 y 1891. ¿Por qué les digo controvertidos? Porque tocó al presidente Balmaceda enfrentar la guerra civil de 1891, quizá la guerra civil más cruel que ha tenido Chile y la más sangrienta en toda su historia. Desde principios del siglo XX, los partidarios de Balmaceda intentaron, de alguna manera, construir un monumento a su memoria, pero entre la falta de fondos y también la falta de apoyo, particularmente de los sucesivos gobiernos, eso recién se logró en la década de 1940. De hecho, el monumento que está a mis espaldas fue creado en el año 1949 a través de una colecta popular y la escultura le pertenece a un connotado artista chileno llamado Samuel Román. La estatua, eso sí, fue bastante controversial en su momento porque cuando se hizo la estatua le preguntaron oiga, ¿pero por qué el presidente no está utilizando las ropas de su época? Si ustedes se fijan, Balmaceda está como una especie de cubierta, como una especie de toga, ¿no es cierto? Como un magistrado de la era romana. Y Samuel Román respondió muy sencillamente que las estatuas no usaban ropa y que si él quería ponerle una toga a su alrededor, así estaba porque esa es su visión de artista. El monumento, además, también está en un encuadre bastante interesante. Es el remate del Parque Balmaceda, hoy día, que originalmente se llamaba el Parque Japonés, un parque que fue diseñado en la década de los 30, precisamente como parte de los programas de empleo que se crearon después de la Gran Depresión a partir de 1929. Y este parque tenía la característica de estar rodeado de cerezos, ¿no es cierto? El famoso cherry blossom del que hablan, del sakura japonés, que es un símbolo de fortaleza. Lamentablemente, durante la Segunda Guerra Mundial, Chile decidió romper relaciones con el Japón después de declararle la guerra y en un acto, digamos, de represalia, cortó buena parte de los cerezos que estaban en el parque. Después le cambió el nombre al parque, de parque japonés a Parque Chile, Gran Bretaña y, eventualmente, a Parque Balmaceda. Hoy por hoy, esta estatua, que además tiene un obelisco, quizás el obelisco de Santiago no se compara al obelisco de Buenos Aires, de todas maneras sirve de tributo a uno de los personajes más notables en la historia de Chile del siglo XIX. José Manuel Balmaceda es un personaje que no deja tranquilo absolutamente a nadie. Genera pasiones, genera odios y genera amores. Y no es raro, entonces, que también su monumento, hoy por hoy, ocupe un lugar importante dentro de lo que es la Plaza Italia y todo este conjunto monumental que vemos acá. Bueno, y ya hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos visto todo lo que es el conjunto monumental de la zona de Plaza Italia y los quiero dejar invitados a todos ustedes, amigos de Mundo Socios de la Cámara Chilena de la Construcción, para un siguiente capítulo donde estaremos visitando otros monumentos en esta maravillosa ciudad de Santiago. Y les pido que me acompañen para una próxima ocasión. ¡Que les vaya muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!